Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Amigos, vamos a mover cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Ojos, orejas Cerrado, piedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, raza extendido Puño cerrado Dedos arriba Obros en alto Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Si tú me prometes con un noche que me salve Para que me lleves a un lado Si tú me llevas a un lado Si tú me llevas a un lado Si me llevas a un lado Si me llevas a un lado ¡Besarrado! 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 ¡Besarrado Luis Ben! ¡Gracias! Sí, porque los niños están más previóricos. Y la niña estaba feliz y la mamá le dijo, la mamá le quería a mi lado y le dije, oiga, la mamá no le decía a los niños. Porque a ella la mamá le dijo, sí, a él le decía, sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo se llama usted mi mamá? A pegar en las mesas, a pegar en los pies, yo le tomo tan muebles, los acaban de poner, se van a derrotar, hijo, ahí, pégale ahí con el palco, entonces... ¡Vamos a ver! ¡Aplausos fuertes para la número uno! Ahí está, la familia. Un paso adelante, mi amor, un paso adelante. Eso, ¿no creen que me lo voy a estar levantando solo? ¡Mentiras! ¡Aplausos por la número dos! Un paso adelante, mi amor, eso. ¡Ay, eso está difícil! ¡Aplausos a la número tres! ¡Eso, ahí estás! ¡Qué bueno! Hasta más familia, señor, qué bueno. Un paso adelante. ¡Aplausos a la número cuatro! No, aquí está el primer lugar, ya veo que aquí sí, aquí sí, hasta gritan y todo así, así. Se vale, se vale. El caballero solo abraza al niño, ¿eh? ¡Qué gente! ¡Está bueno! ¡Vamos a ver, listos, sin reparados! Le damos un premio de consuelo a mi amiguita. ¡Vaya, no, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cuántos años crees? ¡Bien! ¿Están estudiando? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué edad lo estás haciendo? ¡Bien! ¡Bien! ¡No se acuerdan! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque tiene que acordarse, pero claro, ¿sí? Pero me han dicho que ustedes son gran poeta. ¿Te gustan los poetas? ¡No! Te voy a enseñar a decir uno, ¿sí? Pon un piecito adelante así. La mano así. Todo lo que lo diga, tú lo repites, ¿sí? Di así. En el cielo las estrellas. En el cielo las estrellas. Camila, 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 ¡Arriba Camila! ¡Á, abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Camila, 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 Camila! ¡Le dalliga la Gewakterupe y %as... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!